Bueno, el tema del que yo les voy a hablar hoy es Context. Context es una librería nueva en React. Y digo nueva porque ya lleva varios años. Ya lleva años. Pero desde la versión 16.3 ya los creadores de React nos recomiendan usarla. Context es una manera sencilla de manejar nuestro estado en nuestra aplicación. Pero antes de entender Context tenemos que entender otros conceptos. Los probes o las propiedades en React. El one-way data binding, la composición, los render probes. Y ya después de eso ya podemos dar un brinco hacia Context. En React utilizamos algo que se llama JSX. JSX es una combinación entre JavaScript y HTML. Y de HTML hemos heredado unos conceptos como el de jerarquía. Aquí podemos ver que en este elemento tenemos un elemento raíz que es el que tiene el class name app. Y ese es el elemento raíz de nuestro componente. Ese es el que tiene la jerarquía superior. Y pues ese componente está sencillo. Pero tomemos este ejemplo de un componente de React Native. Este componente es un poco sencillo. Pero de todas maneras podemos ver la jerarquía que se genera a partir de ese. Y pues esto solo se va complicando más y más y más. Otro concepto importante que entender son los props. Los props es como nos comunicamos en React. En React los props solo pueden pasar de arriba hacia abajo en la jerarquía. En este ejemplo podemos ver como un componente button cambia su estilo dependiendo del prop de primary. Otro concepto importante para entender context es el del estado. En nuestra aplicación lo que se mueve son los props. O sea, nosotros pasamos los props desde el estado superior al inferior y es la única forma en la que podemos hacer. Pero el estado es donde vive nuestro... el estado de nuestra aplicación valga la redundancia. Y de mano de este concepto es el concepto de one-way data binding. Como les mencioné, los props en React solo pueden pasar de la parte de arriba hacia abajo. Y eso lo conocemos como one-way data binding. Otro concepto que debemos entender para entender context son el concepto de contenedores. Los contenedores son componentes que aceptan otros componentes como props. En este ejemplo podemos ver un componente de cart como material design. El componente cart de material design en sus props recibe otros componentes. Por ejemplo, en este componente concreto podemos ver que recibe como prop una imagen, el título y el contenido de nuestro cart. Y todos esos pueden ser componentes. Y no es difícil ver que estos componentes no solo pueden recibir un componente. Puedes recibir varios. En este caso estamos recibiendo la imagen, el título, el subtítulo y todos los demás. Y ya el componente contenedor decide dónde desplegarlo. Otro concepto que tenemos que entender es el concepto de la especialización. Nosotros podemos usar componentes para especializarnos en otros componentes. En este caso tenemos el componente que convierte cualquier otro componente en un componente que se pueda ver de izquierda a derecha o de derecha a izquierda dependiendo del lenguaje en el que esté. Porque en lenguajes como el árabe, las cosas se leen de derecha a izquierda. El último concepto que necesitamos entender para context es el concepto de render props. Render props es una función que un componente recibe como prop porque ese componente no despliega nada él mismo, sino delega la lógica del despliegue al componente que recibe en el render prop. Tomemos como ejemplo este componente que implementa un mouse move. Si se fijan, este componente no rendería nada. Ni siquiera tuve que importar react. Y así es como se implementa. O sea, el componente P recibe las coordenadas X y Y y él no tiene que hacer nada de esa lógica. Esa lógica ya es atraída por el componente que implementa render props. Y pues con esto ya tenemos todo lo necesario para entrar a context. Para introducir a context, estudiaremos este problema que es el problema de hacer un snack bar. Un snack bar, para los que no lo conocen, es esto. O sea, estás en tu aplicación, pasa cualquier cosa y abajo ves un pequeño mensaje. Ah, se borró el usuario correctamente. Ah, ya la base de datos no la puedo contactar. Cualquier cosa. Tomemos como ejemplo este pequeño mockup. Si esta fuera la jerarquía que implementara nuestro componente, entonces no sería tan difícil de implementarlo con react así nomás. Porque el componente de botón y el componente de snack bar viven en el mismo componente. Y es muy fácil llamar directamente desde el botón a la lógica de snack bar. Pero ahora imagínense que cada uno de esos views es un archivo. Entonces lo que tendríamos que hacer es agarrar el padre común de los componentes, en este caso el view que está hasta arriba, y ahí poner la lógica de llamar al snack bar. Y entonces yo tendría que pasar cada una de esas, toda esa lógica a través de todos los demás componentes. Eso se llama como prop drilling. Y eso no es una muy buena práctica en react. Entonces para solventar eso, los que le saben a Redux seguro están diciendo eso. Solo usa Redux. Pero hay una alternativa más sencilla, sin todo el boilerplate, ni todas las librerías que tenemos que instalar, porque context ya viene instalado con react. Entonces para usar context, primero tenemos que crearlo. Eso lo usamos, lo hacemos, con una función que se llama create context. Que ya desde react 16.3, vienen todas las instalaciones de react. Ya no tenemos que instalar ninguna librería externa. Luego, esta función de create context, nos regresa dos propiedades. Una es el provider. Y en el provider es donde ya guardamos el estado de nuestra aplicación. Los que ya conocen Redux, esto sería como que el análogo al reducer. La otra parte de context es el provider. Y el provider, por medio de un render prop, te pasa el estado que tú ya declaraste en el value. Y eso es todo sobre context. Nada más tenemos que hacer el provider y el consumer. Por eso todo lo anterior, para que durara más. Entonces, en resumen, context utiliza los conceptos de render props y composición para equipar de un estado común los componentes que están muy separados en la jerarquía de elementos. Y no es para todo. Redux todavía tiene su lugar en aplicaciones complicadas. Bueno, y por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un chat, digamos como el de Twitch o el de Facebook, context no sería una muy buena solución para este problema. Porque como los datos, los datos los recibimos de forma síncrona de muchas fuentes. O sea, por ejemplo, en el chat de Facebook puedes tener varias ventanitas abiertas y te llegan de varias personas al mismo tiempo. Entonces, para ese tipo de cosas, context no es muy buena herramienta. Entonces, para eso sí valdría la pena usar algo como Redux o Sagas. Si son un poco masoquistas. Y eso sería todo.